No estoy inhabilitada y digamos todo este rumor arranca porque se firmó un contrato o firmé un contrato como representante legal de la Fundación Escola. Recordemos que es una organización internacional impulsada por el Papa Francisco, un contrato de comodato sin recursos que lo que pretendía es el uso de un inmueble para unas actividades administrativas de escola. Este contrato fue firmado 13 meses antes de la elección, por lo tanto no hay inhabilidad porque las inhabilidades se producen cuando se firman contratos un año antes. Y yo creo que aquí hay que dejar claro algo, yo nunca he negado a mi familia, nunca he negado esos episodios, claramente se equivocaron, claramente tuvo consecuencias, pagaron por lo que hicieron y hoy rehicieron su vida.